¡Suscríbete al canal! No lo veo, pero ese algo sí me ve. Muy buenas a todos, bienvenidos a la nueva obra conjunta de Arkane Studios y Bethesda. Se trata de lo nuevo de los desarrolladores de Dishonored 1 y 2 y viene a ser llamado uno de los grandes títulos de la década. Si te gusta el género de la ciencia ficción, si te molaron títulos como los Bioshock o te molaría saber cómo podría ser Half-Life 3 antes de morir de viejo, Prey es lo más parecido que va a salir al mercado en los próximos meses y es por ello que en esta ocasión vamos a echar un vistazo a cinco aspectos del juego que yo creo le harán grande. Al igual que ocurre con Dishonored 2 o el propio Fallout 4, Prey sigue la tradición de permitir al jugador elegir el género del protagonista al comenzar la partida. Aunque a diferencia del primero en esta ocasión va a dar igual cual elijamos ya que se ha confirmado que no marcará ninguna diferencia a nivel argumental, más allá de lo estético. Hola Morgan. Buenos días Morgan. Lo que te voy a contar no te va a gustar nada. Sin entrar en muchos detalles de la trama y pensando en aquellos que queréis saber lo mínimo de aquí al lanzamiento del juego, os diré que nuestro protagonista se llama Morgan Yu, que nos patearemos una estación espacial petada de enemigos con habilidades muy poco comunes en juegos anteriores y que, según aquellos que ya lo han podido probar, la tensión va a estar presente durante todo momento. ¿Qué tiene de especial el argumento entonces? Nada es lo que parece. Ubicarnos en la trama y el enterarnos de lo que ha estado ocurriendo a nuestro alrededor requerirá de mucha investigación por nuestra parte a la hora de leer documentos, emails o el mero hecho de medir las palabras de los personajes cuando interactúan con nuestro protagonista. Yo diría que va a haber más de un giro de guión a lo largo de la trama. Ya sabemos que a lo largo de nuestra aventura daremos con algunas armas que entran en el tópico de los shooters, pero como ya ocurrió con títulos memorables, como Portal y su dispositivo de portales portátil, o Half-Life 2 y su pistola de gravedad, en Prey se nos presenta al poco de comenzar el juego la Glove Cannon, un cacharro de laboratorio que en lugar de matar sirve para varios usos propios, más bien de una herramienta de trabajo. En lo que se ha llegado a mostrar del juego hasta ahora sabemos que tiene hasta cuatro usos. Inmovilizar objetivos sin provocarles daño a alguno, apagar un fuego, obstruir la electricidad, o incluso, ya que es donde va a brillar, crear plataformas para movernos por el entorno. Ya os podéis imaginar la de retos y posibilidades que se nos pueden plantear en un juego en el que está confirmado que se nos permitirá afrontar las misiones de diferentes maneras al estilo de los Dishonored. Se convertirá nuestro molinillo de plastilina en un icono de videojuego como ocurrió con el chisme de Shell en Portal. Además, y antes de que se me olvide, como ya ocurrió en otro juegazo como Alien Isolation, a nuestro Morgan Yu le va a tocar buscar diversos tipos de materiales con los que podrá craftear. Bajo el nombre en clave de Mimix, esta especie de sombras corpóreas con capacidad para disolverse, tomar forma de objetos, absorber la vida de los humanos, o incluso multiplicarse. Forman parte de un ecosistema de seres vivos con diferentes denominaciones, clases y maneras de darnos por el culo en cuanto le estemos la espalda. Como todo buen título que bebe de juegos, prey apunta a dejar momentos para el recuerdo tales como la ya mencionada Clue Cannon, una buena escopeta, el famoso código 0451 de Deus Ex, o un utensilio de trabajo no fabricado para matar al principio de la aventura, como nuestra primer baza para sobrevivir. Nos encontraremos el casco de hierro del Doha flotando por el espacio. Cuando se dice que Prey dispone de varios procedimientos para alcanzar nuestros objetivos o llevar nuestras misiones a cabo, no solo nos estamos refiriendo a dos o más formas distintas de llegar del punto A al punto B, sino que además sufriremos las consecuencias de nuestras decisiones para con el resto de supervivientes con los que hagamos trato a lo largo de nuestra partida. Está confirmado que debido a esto existirán varios finales según las permutaciones que se hayan producido en base a nuestros actos. Al hecho de que dispongamos de vías alternas y finales varios, una mecánica de juego muy interesante de cara al llamado Replay Value o rejugabilidad, será el uso de Neuromods, unos aparatos con unos pinchos que recuerdan a momentos creepy de otros títulos, los cuales nos permitirán evolucionar a Morgan con diferentes builds y obtener capacidades tan interesantes como la de imitar ciertas costumbres de nuestros enemigos y enriquecer nuestra experiencia jugable en cada vuelta que le demos a la aventura. Y hasta aquí los cinco aspectos a tener en cuenta que, en mi opinión, yo creo que van a hacer de Prey un must-have, una compra aplicada para los fans, y con el sello de garantía de una de las promesas de la industria como es Arkane Studios. Espero que os haya gustado el vídeo y me digáis en los comentarios qué os parece a vosotros el título. Lo compraréis de salida, se convertirá en la obra cumbre de Arkane Studios, tales como lo fueron los System Shock o la franquicia Bioshock para Ken Levin. Por mi parte nada más y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!